Mi competencia, baby Estamos bien, estamos yendo dinero Viajando por el mundo entero Callándole la boca a los que no creyeron Uh, shut up, motherfucker Callándole la boca a los que no creyeron Uh, me compré un nuevo jet y ustedes no saben nada Acá desde el cielo, mi público es fiel Todos los conciertos llenos nunca cancelo Por el sol de la celo, verme brillando La envidia a los que no creyeron No estamos bien, estamos yendo dinero Viajando por el mundo entero Callándole la boca a los que no creyeron Uh, shut up, motherfucker Uh, shut up, motherfucker Que bien roll down DJ Shadyan Mi competencia, baby 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 Mi competencia, baby